¿Qué ocurrió con Cano en Cancún? Natanael Cano estuvo de cumpleaños y, para festejarlo, decidió ir a Cancún, pero lamentablemente para él. Las cosas no acabaron tan bien y su camioneta fue baleada. De acuerdo con los rumores que surgieron en el momento, el rapero se habría peleado con el hijo del dueño del antro donde se encontraba celebrando su cumpleaños, aparentemente por una mujer. La situación entre el hijo del dueño y Natanael Cano escaló a tal punto, que incluso hubo una persecución. Y fue en el transcurso de esta persecución que la camioneta del famoso habría recibido los balazos. El propio rapero publicó en las historias de su perfil de Instagram, que le habían arruinado su cumpleaños por algo que él no había hecho. Sin especificar el conflicto en el que acabó metido, luego le pidió disculpas a la gente de Cancún. Natanael Cano cantará en juego de la NB Grande A. Natanael Cano reaparece luego de sufrir un accidente en motocicleta. Natanael Cano reveló su millonario sueldo. Horas después de trascender la noticia del atentado y pelea, Natanael Cano, compartió otra historia en Instagram. ¿Dónde se desmentía que él se hubiera involucrado en una pelea? En concreto, compartió una noticia que decía que la FGE, Fiscalía General del Estado de Yucatán, desmentía la versión de que Natanael Cano se hubiera involucrado en una pelea que escaló a una persecución y balacera. No obstante, no se ha revelado cómo su camioneta acabó con impactos de balas, además de que este vehículo fue encontrado por las autoridades en el Boulevard Colosio de Cancún. Lo que sí se llegó a saber, y a través del propio Natanael Cano, es que él sigue vacacionando en Cancún. Además, Deca agradeció a las autoridades por todo su trabajo. Agradecido con las autoridades. Yo encantado tomando mis vacaciones por Cancún. Y así seguirá, redactó el rapero sobre la captura de pantalla que compartió sobre la noticia de su caso. ¡Gracias!